El segundo clasificado, el segundo clasificado y el ganador de esta primera carrera. El segundo clasificado, el primer líder del campeonato, el belga Max de Furní. Y a continuación, completando el podio, sube el team manager Morgan de Reyes, GP Art Junior Team. A ACP Art Junior Team. Morgan que se une a Max de Furní, Lamba Loris y Jeja Taluara en el podio. Y ahora, en honor del ganador, escucharemos el himno nacional de Bélgica. Y ahora, en honor del ganador, el campeonato nacional de Bélgica. Y ahora, en honor del ganador, el campeonato nacional de Bélgica. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.